¿Qué análisis haces de este partido? El tramo que va del campeonato, ¿no? Con Deportivo Romano No, yo creo que en muchos partidos fuimos superiores al rival Quizás nos faltó un poco de eficacia También un poquito más de suerte En muchos partidos Pero creo que hay que seguir Hay que tener confianza que esto se puede levantar Como le dijo a otro periodista Yo creo que acá en esta categoría ganás dos partidos Y te prendes de vuelta ¿Crees que tendrían que tener más puntos De lo que tienen en la tabla actualmente? Sí, sí, claramente Yo creo que no solo nosotros Los demás equipos también se dan cuenta de eso Que nosotros tendríamos que tener Algunos puntos más de los que tenemos Lo personal Por ahí hoy no fue de los mejores partidos Pero ¿Te sentís el eje del equipo? No, yo estoy tranquilo Creo que bueno Hoy más que jugar Quizás se tuvo que correr un poco más El hecho de la expulsión De que ellos también juegan mucho a pelotas Y esas cosas te hacen también A veces no poder tener tanto la pelota Y esas cosas Pero bueno La idea es que el equipo ande bien Que juguemos bien Y que podamos empezar a conseguir más puntos De lo que tenemos En lo personal Como vos sos de los que vinieron esta temporada Casi no conocés lo que es jugar con gente En el Parque San Martín ¿No? ¿Va a ser importante? ¿Crees vos? ¿El afuera? ¿Lo que va a ser volver aunque sea A tener socios el sábado contra Ristra? Sí, seguro Siempre tener a la gente Es importante Yo creo que aparte Verlo tiene bastante Mucha gente Digamos Y si pueden empezar a ir a la cancha Sería importante para nosotros El apoyo de ellos Tanto el apoyo para nosotros Como para el rival Que lo que sienta Es muy importante En el Parque no hay que perder más puntos ¿No? No, la verdad que no Yo creo que De lo que hay que empezar a sacar puntos Sí o sí Y vamos por eso